Espérenme tantito, me están dando una información. Tenemos un problema. Me está diciendo que con 51 puntos, Paola y Rafa y Divaza y Alana, los dos tienen 51 puntos. Por favor, todos los que están sentenciados, véngase por favor más adelante, si son tan amables aquí conmigo, por favor. Todos los que están sentenciados, aquí adelante conmigo, por favor. Se acabó. En este momento se cierra la votación. Una de estas cinco parejas va a quedar eliminada el día de hoy. Y ya tenemos los resultados. Las parejas salvadas por decisión del público son... En primer lugar... ¡Sandra y Manol! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya pueden ponerse arriba, chicos. Pueden ponerse ahí arriba. Sandra y Manol, salvados. Muy bien, muy bien. La otra pareja salvada por el público. Es una sorpresa. Por primera vez. Por primera vez... ¡Caely Aristeo! Muy bien. Ahora sí, querido Albertano, pueden pasar arriba. Albertano, con tu moneda puedes salvar a otro, puedes salvar a una pareja. Tú decides. Tú tienes la última palabra, Albertano. Adelante. Sí. Voy a salvar el día de hoy... ¡A Lorena y José Luis! ¡Lorena y José Luis! Por favor, pásenme para atrás. Gracias. A ver, me voy a poner en medio de estas dos parejas. O vénganse para acá, por favor. A ver, vénganse, vénganse, vénganse aquí en medio. ¿Quieren estar abrazados? Está bien. ¿Quieren estar abrazados? Está bien. Por lo tanto, una de estas dos parejas, la que tiene la menor puntuación, es la eliminada. Así que... A ver... Espérenme tantito, me están dando una información. Tenemos un problema. Me están diciendo que con 51 puntos, Paola y Rafa, y Divaza y Alana, los dos tienen 51 puntos. Los dos tienen 51 puntos. Por lo tanto, me están diciendo qué vamos a hacer. Esto es un empate. Jefa, jefa, ¿qué hacemos? Jurado, ¿qué hacemos? Que no se vayan ninguno. Que no se vayan. Jefa, se quede. Que no se vayan. Jefa, es... Están empatados por primera vez. Esto nunca ha sucedido en las estrellas. O sea, no se pueden ir dos. Dos no se pueden ir. No se pueden ir dos. Que no se vayan. Eso es un hecho. Estoy esperando a que la jefa me dé indicaciones. Por decisión del público, por decisión de los jueces, esta semana no sale ningún eliminado porque los dos quedan con 51 puntos. Pero ojo, 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 ojo. Ojo, ojo, por favor. Escuchen muy bien. No sabemos si la semana que entra tendremos doble eliminación. Es lo que me están infurtando. Ya se los comunicaremos el lunes. Así es que... Quedan empatados. No hay eliminados. A festejar. Muchas gracias. Andrea, Latin, Emma, Albertano, a todas las parejas. Muchas felicidades. Latin, por tu cumpleaños. Muchas felicidades.